Esto lleva sus añitos La Jessica Guadalupe del Perú La Jessica Guadalupe del Perú para usted Música, música, música Música, música, música Oye chiquilla, ay por qué eres así Qué bonito de veras Es una lástima ya que el tiempo se nos está acabando Es una lástima de veras ¿La dejamos? ¿La dejamos? ¿Sí? ¿La dejamos? Bueno, lo que el público pida Vámonos con la Jessica Guadalupe del Perú Decíamos Manuel López Música, música Sentidientos, pichero agropeo Armandito es un pozo, no más llena y salvo Oye chiquilla, ay por qué eres así Oye chiquilla, algo que eres así ¿Cómo es eso que te quieres pasar? ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? ¿Cómo es eso que le hablaste de mí? A tu palma Pregúntale primero si te encuentras Vamos a bailar mi segunda Pregúntale primero si te encuentras Yo no sé trabajar Yo no sé estudiar Me gusta enamorar Pero no trabajo Yo no sé trabajar Yo no sé estudiar Me gusta enamorar Pero no trabajo La música es el baile Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma El güey Lo van a ir a caer Sega marco Listo el baile intervito Vaya sabor Oye chiquilla, hay por qué eres así Oye chiquilla, hay por qué eres así ¿Cómo es eso que te quiero pasar? La vagabunda de la ruta ¿Cómo es eso que me quieres amarrar? Guapísima Pani ¿Cómo es eso que le quiero pedir? ¿Cómo es eso que me quieres ir a tu papá? A tu papá Solo se estudiar Solo se estudiar Me gusta enamorar ¿Cómo es eso que me quieres ir a tu papá? ¿Cómo es eso que me quieres ir a tu papá? Yo no sé trabajar Solo se estudiar Y la sarocita Se estudiar enamorar Pero no trabajo Yo no sé trabajar Solo se estudiar Me gusta enamorar Pero no trabajo Yo no sé trabajar Solo se estudiar Me gusta enamorar Pero no trabajar Yo no sé trabajar Solo se estudiar Me gusta enamorar Pero no trabajo Yo no sé trabajar Música, música, música